Bueno, no veo, obviamente, apenado, triste, con lo sucedido, que estaba hablando con el Paco un par de veces a la semana, la última vez que hablamos fue el día domingo, pero ya se lo oía mal. Habíamos hablado un poco antes, cuando ya estuvo a punto de salir de la clínica, hicimos un FaceTime con él, con los Núñez, que estaba visitando en el hospital, y fuimos a hablar con la nena y mi esposa, y yo, y hablar, y estuvimos hablando un buen trato. Lo veía con excelente espíritu, como siempre. El pato no iba, no era de los que sí iba a andar quejando, el pato no era de los que se quejaba de las cosas, de las que veía en cada situación complicada de una manera de salir y lo veía siempre con ánimo positivo y tratando de que la gente no vea, no vea, ni siquiera se lo vea. ¿Qué es lo que más recuerdas de pato en tu época de coach, la relación de coach-jugador en los años que estuvieron, Andrés? Yo creo que con pato no era de coach-jugador, creo que era una relación de dos personas a las que les gustaba el tenis y que lo analizábamos desde el punto de vista, desde mi punto de vista, de mi tipo de juego, sin pensar mucho, hablar mucho de técnicas ya a los 30 años o antes cuando comenzamos a los 29 años. No era tanto de técnicas que teníamos que hacer, aunque se pudieron hacer algunos cambios, sobre todo tácticos, más que nada. y quizás la parte que más hiciste en mí fue darme una tranquilidad que necesitaba tener, de estar calmo y geneno y el pato rápidamente pasó a ser parte de nuestra familia y entonces los conversarios, consideramos a la familia que me estaba escuchando, no a un entrenador que había ingresado a ser parte de un grupo, parte de un equipo, el pato pasó a ser parte de la familia. Teníamos cosas divertidas en ese tiempo, no eran tantos tiempos como ahora de otros tipos de facilidades, dejaban conmigo y todo y con muchas cosas encima y a veces el pato, en la avanzada de nosotros nos iba con la mayoría de cosas, a veces corrales, coches, cuadros de motos eléctricas de Juan Andrés que las necesitábamos para tenerlo entretenido y cuando llegábamos estaba listo, estaba ya todo listo, nosotros nos tratábamos, era chequear nuestras cosas y entrar, él facilitó siempre todo y lo trataba a Juan, yo era como un nieto de él y lo trataba y éramos parte de este grupo que viajaba, pero este grupo familiar que viajábamos. Andrés, cuando estaba ya dejando de trabajar con Colón Núñez, 28, 29 años y ya en esa época me imagino muchos entrenadores en carpeta, ¿por qué se decidió por el pato Rodríguez? ¿Cómo así se vivió en él y por qué vio eso, la contratación con Pato? Bueno, Dick Dell, que era mi agente y trabajaba para Torcel, que era la compañía que me representaba, y bueno, ya he estado viajando 7 meses solo, ya cualquier problema que puedas tener o cualquier necesidad de andar solo, ya no tenemos que tratar de encarar esta parte de tu carrera de otra manera, es un momento importante. Voy a ponerme a buscar entrenador. Y al comienzo del 89 un poco me había dado algunos nombres, pero decía no, 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 hasta que pierdo en Metrolanga Rock, mal, y me llama Dick y me dice, Andrés, yo te tengo un entrenador que se va a reunir contigo en, ¿cómo se llama?, en el Wimbledon, así que, ¿qué es? Le digo, el pato Rodríguez. Le digo, perfecto, me quiero reunir con él, pero no en Wimbledon, porque no quiero ir a Wimbledon este año, quiero comenzar fresco en Miranda en esta Unión. Me dice, no, no, tú tienes que ir a Wimbledon, tú tienes que jugar Wimbledon, tienes una exhibición que tienes que jugar antes, que ya estás comprometido y no te puedes salir, así que nos vimos con un pato en las canchas de ahora en Wimbledon, hablamos, casi no jugamos, simplemente estuvimos hablando en la cancha, hablando, hablando, hablando y recuerdo que al final del día de la noche, cuando llegué al hotel, había viajado solo, porque supuestamente hubo una semana al torneo y le empezó a esta unión, la esposa se había quedado en furia y le dijo, Elena, creo que no has encontrado a la persona que le va a ayudar. Y la verdad, no lo conocía al pato mucho, porque el pato ya lo conocía desde la época que trabajaba con Claire, con Dallas Fontana, con Treyux, con Colón, y le digo, creo que este es, así que vamos a tratar, apenas termine aquí, vamos para allá y así fue, terminamos en Wimbledon y nos fuimos a furia, comenzamos a entrenar, entrenamos una semana, diez días antes del primer torneo que fue Boston y ganó Boston, o sea, comenzamos el segundo torneo trabajando con el pato y ya tenía un torneo ganado, dos top tres bajados, Agassi y Anders, y la relación fue, fue mucho más fácil, mucho más confianza, o sea, todo la cabeza comenzaba a funcionar y que había tenido mis problemas, obviamente, no problemas, mis cambios de vida, realmente, había sido un papá a fines del 87, del 88, fue complicado y uno tiene que irse adaptando no es fácil fui buscando la manera de adaptarme y creo que todo llegó en un momento decisivo de mi carrera de mi vida y bueno fue espectacular los 3-4 años como juntos claro Andrés y de esas dos semanas mágicas de Roland Garros bueno tú ya dices 3-4 años muy buenos la verdad y de esas dos semanas mágicas en París en Roland Garros el 90 ¿qué recuerdos tienes así como que frejos como que te impactaron como que te marcaron en alguno de los partidos en la final previo la final después de la final el pato el pato no era no era no era muy 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 vocal de gritar el pato era mucho de trasmuchidad de serenidad con con tu presencia en el en el box de jugadores pero pero en la final si estuvo diferente estuvo mucho más estuvo más más activo y era obvio porque el pato vivió muchos años en Francia era casado con franceses tiene hijos franceses el pato era conocido en Francia y para él como 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 entrenadores el título de Roland Garros era en Francia en otros lugares en su segunda vivienda era importantísimo y quizás los nervios porque entendía mucho de manera diferente a lo que puede entrenar entenderlo cualquier entrenador lo pueden entender de cualquier manera sabe de la importancia y de un momento por el instinto para el entrenador que ha vivido ahí y que sabe lo que lo que significa ser un extranjero que vive en un país al cual se va a acceder o va a caer el hogar como como uno de los acreedores que no a un ganador a ganar ahí a tener eso hay diferencia correcto Andrés finalmente en pocas palabras como definirías a Patricio Pato Rodríguez un segundo padre me ayudó mucho y no solamente que me ayudó el Keto que jugué me ayudó después cuando terminamos y él pasó a trabajar con Jaime y después trabajó con Nicolás o sea quedó un vínculo o sea un vínculo de años o sea porque cuando estaba con Jaime y cuando estaba con Nicolás hablábamos mucho también hablábamos de lo que nos gustaba hablábamos hablábamos de menos o sea estaba pensado que es una relación que que termina 31 años más tarde al menos físicamente no fue solamente tres o cuatro años que trabajó conmigo fue tres o cuatro años que trabajó conmigo y enseguida comenzó a trabajar con Jaime con quien trabajó también tres o cuatro años y de ahí poco un poco lo encontró a Nicolás en una circunstancia más o menos parecida a las meas el patro estaba trabajando pero no estaba trabajando con un jugador con muchas proyecciones al circuito internacional o en mi caso con un jugador que ya era aprobado pero pero que estaba buscando ganar el título que faltaba en su carrera con Jaime también Jaime por su tiempo Jaime o sea había ese vínculo de chicos de de Sudamérica que han sido buenos jugadores que han pasado conmigo que han venido a través de 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 Colón y que luego han comenzado a trabajar también con con el pato todos estos jugadores yo te diría que de los pocos porque por ejemplo con Ramesh que yo entrenaba mucho el pato conocía mucho al padre de Ramesh que había jugado en la época de él entonces siempre había ese vínculo que tenía ese jugador que había sido sparring practice partner de Roy Emerson en sus años dorados sus experiencias eran enormes o sea tenían siempre para para cómo hablar cómo cómo comunicarte cómo transmitir historias y en eso es una de esas de las razones por las cuales a mí me gustó estar con él porque al igual que Hoffman por ejemplo conocía de mucha gente de mucha historia y hablábamos mucho mucho de eso de ahí nada más que quiero a través de me gustaría hablar uno con todas las personas que me han escrito de Chile pero realmente que es duro se me hace duro tener que hablar y tener que recordar a cada momento y volver a repetir lo que el pato significa en un tiempito cuando un día es que un poquito más me siento más recuperado de 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 estoy muy golpeado estoy muy golpeado y quiero enviar un saludo a todos los chilenos y como le dije a Natalí ojalá Natalí la hija al pato que cuando la puesta presente cuando cuando la entierren al pato en su nogal que herida no Gracias.